Fleet The Facility, un juego que muchos han jugado al conocer el potente Roblox Un juego que inicia bien, pero termina mal Te preguntarás por qué Porque al inicio te meten a un lobby muy hermoso Lleno de plantitas Un laguito Un puentecito Para luego que inicie la partida Te encuentres corriendo de un maldito niño asesino Serial de nivel 1345, sí ¿Tanto nivel? Sí, aquí hay niños que no han visto la luz del sol en más de un mes Lo único que logran ver es la luz que pasa por su baño cuando tienen necesidad de ir Algunos ya han implementado el baño portátil, alias el pañalón Y bueno, esto es Te Explico Fleet The Facility en unos minutos El juego inicia con 5 jugadores Y a uno de ellos le va a tocar traicionarte, masacrarte, mutilarte y guamasear Como dice la chaviza, a todos sus amigos para ganar A lo cual se le conoce como La Bestia Pero no, no de las películas de la Bella la Bestia Te garantizo que esto va a ser más temible Tendrán que escapar de un lugar Edificio, lo que quieras ponerle Pero está cerrado Y hay que hackear el modo Anonymous Todas las computadoras para poder salir, a excepción de una Al saber esto, todos se organizan y van corriendo a mil kilómetros por hora Como si de película de rápidos y mugurosos se tratara Ya que si te atrapa la Bestia Que no es para nada Bestia Quedarás en el suelo comiendo tierra y no aplicará la regla de 5 segundos cuando se cae la comida Lo único que podrás hacer es aventarte un perreito de cuerpo completo pidiendo que te salven Sin embargo Habrá amigos que no lo harán Porque estarán desbloqueando las computadoras como si tú no bailaras nada para ellos Dando así como resultado que te darás cuenta Quien realmente aquí en este juego es tu verdadero amigo Espero hayas traído un suéter cosido por tu abuelita Porque te van a meter a una cápsula donde lo único caliente que tendrás Es imaginar una fogata en tus pensamientos Eso hasta que uno de tus amigos egoístas Por obtener puntos en el juego venga a rescatarte Si es que quiere, no está obligado amigo Al final si todos trabajando como buenas personas En equipo, como comunidad Desbloquean todas las computadoras necesarias Ojo, necesarias Porque siempre sobra una Y esa maldita computadora Hará que uno de tus amigos vaya y la quiera tomar para sus malditos puntos Porque es un amigo enfermito Vicioso, estrepitoso Y lo último no sé si exista, ¿sabes? Eso es lo que más me duele Y eso como consecuencia hará que lo atrapen Porque vas a tener que ir a ayudarle Porque claro, es tu amigo como dije al inicio Pero así como vas tú a salvarlo Puede ser que la bestia a ti te atrape solamente por la ambición de tener más puntos Sí, tú, tú el que siempre vas a tener puntos Ya sabes, te estoy hablando a ti Sí, 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 sí A ti, a ti, a ti Pero si realmente tienen un final feliz Como si de película de Churk se tratara Podrías escapar y dejar a la bestia Con problemas emocionales y físicos Por favor, al último, bestia Si juegas esto, ve a terapia Muchísimas gracias Y bueno, bueno Eso amigos, es todo Te recomiendo que si tienes enfermedades crónicas No juegues por lo temible y suspensivo que es este juego Llamado Flea The Facility Yo soy Gadisplay y esto fue Te lo explico en unos minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!